Aquí tenemos cuatro oruguitas ya que están en la última fase, unas esperando hacer la crisálida y otras ya en crisálida hecha y seca. Esta es una que ya está bastante deshidratada, esta está a punto, posiblemente dentro de unas horitas tengamos ya la crisálida. Ahora tenemos este aquí, esta está más verdecita, todavía le quedan unas horas, subió ayer por la tarde y imagino que esa tarde estará ya lo suficientemente deshidratada como para poder hacer la crisálida. Después, bueno, no voy a por la otra, la seguro que se ve mejor. Y otra crisálida aquí. Esta es... Está ya seca, de color grisáceo, parece como madera quemada y es una forma de camuflarlas dentro de la naturaleza. Así estarán más o menos un mes. Pero ahora... Listo, está en marcha ya. Esperaremos a ver si podemos conseguir hoy grabarla durante el proceso con buena calidad, no como hoy. Esto es Internacional, el mega radio smasher. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!